Ahora voy a enseñar cómo plantar una semilla. Primero tenemos que coger la semilla. Y con una pala hacer un hueco en la tierra. Hacer un oro. Cuando ya está bien profundo el oro, metes la semilla. Y si quieres que crezca bien y rápido, puedes meter esto, que son vitaminas. Las metes por alrededor y lo tapas de nuevo. No hay que taparlo mucho para que la planta pueda respirar. Ya hemos hecho casi todo. El último paso es poner un poquito de agua para que la planta pueda vivir. Porque sin el agua y sin el sol, la planta no podría vivir. Y bueno, ya hemos terminado con este vídeo. Y adiós.